bueno que hacemos yo digo que nos quedemos aquí hasta que pase el día a salir de culo o no o en para afuera bueno bésame y yo voto porque esto no amigo red o sea estamos vigilan y esto es una cruz o un intento de cruz arras que para que lo es que les quedo bastante pero no voy a mentir bueno y hay no terrible no aquí hay de salina terrible vale objetivo simplemente pillar agradecido con el de arriba y la idea principal no morir y es estamos en barco así que no morir estaría bien haría chido ahí estaría desigual Bueno, hola. Vámonos. Correle, güey. No pelees. Oh, mira, un pestiquito. Lo voy a matar. Sé que no da comida. No, güey. No lo mates. Hijo de la... Hijo de la... Para que no sufra más. Ah, no sé que da comida. Sí, yo. No mames. Cerdo. Cerdo, 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 cerdo. Vengas, hijo de la verga. Un grasa madre. Todos los días, ¿no? Me quedé bugueado. Ayuda. Eh... Ah. Ayuda. Nada. Bueno. Estuvo chida la conversación. Sigo que... No le entiendo mucho a esto de la 1.17. Uy, vi algo ahí. Con un bug, lo sé, pero lo vi. Ah, nada. Amazon, eh. Amazon esto, tú. ¿Pero qué es esto? No sé, no sé si bajaré. Que me voy a ahogar, lo estoy viendo. Nadie, las cuerdas de la 1.12. Ja. Que me de tiempo, 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 que me de tiempo. ¡Ay, güey! ¡Luz! ¡Sí! ¡Luz! 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 ¡Luz!